Por aquí han pasado ya muchos turistas, pero en este año 2023, Félix, mejor que tú, nadie nos lo va a decir. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Bueno, todavía queda evidentemente concretar el número a fecha de 31 de diciembre, pero este año nos vamos a acercar muy mucho a esas cifras récord que fueron el año 2019, que vinieron 429.000 personas, y este año vamos a superar con bastante holgura las 400.000. Estamos ahora mismo en un sitio fantástico y no muy conocido, porque aunque Mérida se conozca ya en todo el mundo, hay sitios que se reconocen más o menos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, estamos en el Teatro Romano de Mérida, en una parte del Teatro Romano. La gente evidentemente siempre tiende a identificar el frente escénico, las gradas, pero todos los teatros, todos los teatros romanos, tenían un espacio porticado detrás de ellos, que era un espacio de esparcimiento, de, por ejemplo, si llovía, pues lógicamente, resguardarse en los pórticos que había, y como digo, forman parte también de este espacio, que también excavaron José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, los dos arqueólogos que recuperaron el teatro, y que nosotros, 80 años después de aquellas últimas excavaciones, pretendemos recuperar en su totalidad. ¿Qué ha supuesto estos 30 años para la ciudad de Mérida, el reconocimiento de patrimonio de la humanidad? Bueno, indudablemente ha supuesto un antes y un después, un espaldarazo, o sea, como siempre nosotros decimos, hemos pasado de pertenecerles a Mérida este patrimonio, de pertenecerles solo a los emeritenses, a pertenecerles a toda la humanidad, con la gran responsabilidad que ello conlleva, con ese gran honor y esa difusión que te da esa declaración, pero también con la responsabilidad de que nuestra obligación es legarlo a las generaciones venideras, tanto a las presentes como a las venideras, pero no de Mérida, sino de toda la humanidad. Y ahora que estamos aquí, tú y yo solo, y con toda la gente que nos está vinando, entre ellos Sara, cuéntanos, ¿hay sitios que uno no se puede perder en Mérida? ¿Cuáles? Bueno, yo creo que la gente lo que no se debe perder es la experiencia Mérida, o sea, estamos hablando de una ciudad que fue la capital de la España del siglo IV, por tanto, si alguien quiere saber cómo era una ciudad romana, pues lógicamente tiene que pasear por la ciudad con esos elementos que están por ahí dispersos, esos grandes acueductos, por ejemplo, el Acueducto de los Milagros, para mí es mi preferido, mi monumento preferido, o sea, luego ver recintos como el teatro, como el anfiteatro, casas, ver morerías, o sea, 12.000 metros cuadrados de un yacimiento urbano. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a excavarlo, le llamábamos la pequeña Pompeya, porque la gente puede pasear por sus calles, entrar en más de 12 casas que hay allí, o sea, creo que Mérida evidentemente tiene un patrimonio tan ingente que lo que hay que vivir es la experiencia Mérida, claro. Una experiencia que seguro que hay gente que pasa por desapercibido, algún monumento o algún sitio, algún rinconcito de Mérida, que nos puedas decir tú, ¿esto no lo podéis perder? Bueno, por eso digo, hay espacios así, digamos, que son poco visitables, por ejemplo, morería, que habría que visitarlo, el circo, estamos hablando del circo mejor conservado de toda España, que creo que evidentemente al estar lejos del centro de la ciudad, pues se visita poco, pero que es un sitio totalmente recomendable, hacer una visita a los acueductos, a esos recorridos de los acueductos, desde el Proserpina, desde Cornalbo, en definitiva, que yo creo que Mérida merece una visita y estoy seguro que no va a defraudar. Seguro que no, como no defrauda esta imagen con la que nos vamos a quedar, compañeros, porque quizás es la imagen más reconocible de Mérida y de su conjunto patrimonial. Este escenario, ¡guau!, da mucha sensación pisar este escenario. Sí, bueno, sin él quizás. O sea, evidentemente, si hay un elemento icónico, una imagen icónica de Mérida, de Extremadura, incluso de los monumentos más importantes de España, pues, indudablemente, es este, un teatro que se hizo precisamente para demostrar el poder que tenía Roma, y ahora, pues, lo que hace es demostrar el poder que tiene Mérida. Bueno, pues, por estos 30 años de Ciudad Patrimonio y por muchos, muchos más desde aquí, desde el escenario del Teatro de Mérida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo no me canso de verlo, ¿eh? Además, también recomiendo... ... Gracias por ver el video.